A raíz del anuncio hecho ayer de dos acontecimientos que provocaron el cambio de medida de cohesión en dos casos muy sonados en la República Dominicana, me mueve a reflexión lo que constituyen esos cambios de medida, de medida de cohesión. Me refiero al caso de Manuel Rivas y del coronel, no recuerdo el nombre, un coronel que estaba con él también, que le cambiaron la medida de cohesión en vez de prisión preventiva por, en el caso de Manuel Rivas, se la cambiaron por una garantía económica creo que de 5 millones de pesos en efectivo, 5 o 4 millones de pesos en efectivo, impedimento de salida y visita periódica. La visita periódica significa ir cada cierto tiempo a la fiscalía o a donde el juez de instrucción a firmar un libro de que yo estoy aquí. Eso es lo que más o menos es para tener una especie de control. En el caso del coronel, creo que fue mucho más drástico el asunto, fueron 5 millones, se le pusieron unos grilletes, bueno no, 5 millones, le pusieron grilletes, pero también le pusieron prisión domiciliaria. Y ahí eso se ha manejado, es un manejo digamos desigual, porque ellos están en las mismas condiciones. Ninguno de los dos están acusados de la muerte de Junior Ramírez. Ellos están acusados de prevaricación, de actos de corrupción, de tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Ambos están excluidos del tema de la muerte del abogado Junior. Entonces yo pienso que lo que ha habido es básicamente un tema de poco equilibrio. Y también el caso de Kanki en Santiago. Al payaso Kanki, que ustedes se recuerdan lo que fue la acusación que se le hizo, el revuelo que causó la acusación que se le hizo a Kanki de haber cometido actos reñidos con la moral, con unos menores de edad, lo sometieron por violación o por agresión sexual contra menores, y entonces le cambiaron la medida de coerción por 5 millones de pesos en efectivo. ¿Cuál es el tema básicamente aquí? El tema es que es preocupante lo que ha venido ocurriendo, que no es de ahora, pero eso y hay que cambiarlo rápidamente por lo siguiente. Lo que ha ocurrido es que los plazos se le han agotado al Ministerio Público. Y al agotársele los plazos al Ministerio Público, los jueces se ven en la disyuntiva de tener que declarar el cese de la prisión preventiva. No es porque han cambiado las circunstancias por las cuales se le aplicó esa prisión preventiva. No, señor. Eso ha ocurrido, esos cambios han ocurrido porque se ha presentado, le han solicitado a los jueces el cese de la prisión. Bueno, la normativa dice, la norma dice, que cuando a una persona lo llevan a tomar una medida de coerción y le aplican una sanción, una medida que no sea la prisión preventiva o la prisión domiciliaria, pues entonces su tiempo, el tiempo que tiene el Ministerio Público para la investigación, para concluir la investigación y presentar un acto conclusivo, es decir, o una acusación o un archivo o cualquier otra medida que concluya la fase de investigación, son seis meses en esos casos. Cuando se trata de prisión preventiva, entonces son tres meses. Tiene para presentar acusación. ¿Qué pasa? Que el caso de Manuel Riva es del 17, de octubre, noviembre, por ahí del 2017, y aun cuando haya sido declarado complejo, que eso aumenta los plazos, casi lo duplica los plazos. En el caso de la declaración de complejidad en un caso penal, en vez de un año, que es el tope máximo de la prisión preventiva, en vez de un año, pasa a un año y seis meses, pero ya ese plazo está ampliamente vencido. Algunos pensarán, bueno, como es un peledeísta y ellos se van, no, no. Es porque independientemente de que él sea peledeísta, independientemente de lo que es que el plazo se venció, y eso ha estado ocurriendo muchas veces, pero lo grave de todo es que independientemente de que el Ministerio Público no cumple con los plazos que tiene que cumplir, ¿verdad? Por las razones que fueran. Hay razones, y esa yo la conozco y la he mencionado incluso acá. El hecho de que no se están aplicando salidas alternativas, y eso hace que cada Ministerio Público tenga una rumba de este tamaño de expediente. Del piso para acá, no de la mesa que yo estoy, es del piso. O sea, yo hacía el ejercicio en la escuela del Ministerio Público cuando iba y le preguntaba a los fiscales, fulano, ¿cuántos casos tú tienes? Y me decían 250, 350, y hubo gente que me habló de 600 casos. Cuando usted ve que una persona tiene 600 casos para trabajarlo como Ministerio Público, eso es humanamente imposible. Cuando tú hablas de salidas alternativas, Amado, ¿tú te refieres, por ejemplo, al caso del juicio penal abreviado? Exacto. Tú negocias con, no es un caso tan importante. Exactamente, penal abreviado, archivo, criterio de oportunidad, conciliaciones cuando se puedan hacer. Todas esas salidas, esos mecanismos fueron creados con la finalidad de, digamos... Estados Unidos lo usa mucho eso. Estados Unidos lo usa mucho para evitarle al Estado el gasto de los juicios. Es que está visto, Yerlian y amigos televidentes y Carolina, está visto que ninguna sociedad tiene capacidad para judicializar toda la conflictividad penal que esa sociedad produce. El mundo conoce un porcentaje de solo un 20% de la conflictividad penal que se produce en las sociedades. Es decir, de 100 casos penales, solo 20 se llevan a los tribunales y tienen éxito. Entonces, lo otro, se buscan salidas alternativas. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no estamos aplicando salidas alternativas porque de una vez el que se ve, el que se siente de alguna manera perjudicado con un archivo o con un criterio de oportunidad, sale huyendo para la Procuraduría a decir que el fiscal se vendió. Y los fiscales, como lo llaman a interrogar, a investigar, por cada vez que hacen eso, dicen, yo estoy aplicando la norma, entonces tengo que escoger para la Procuraduría. Y a veces lo suspenden hasta que investiguen, cuando la persona tiene alguna relación política, alguna fuercecita, como se dice. Y entonces el fiscal dice, no, yo lo voy a coger todo para evitarme todo este problema. Y eso ha estado pasando. ¿Qué ocurre? Que a los fiscales se les ha llenado el cuarto de agua. Hasta este momento, todos tienen una rumba de expedientes y, por supuesto, no pueden cumplir con las obligaciones que tienen que cumplir con todos los expedientes. Y por eso se vencen los plazos. Algunos también por descuido. En algunos casos, pero esos son quizás los menos. Lo que yo digo es lo siguiente. Eso tiene que organizarse de forma tal que el Ministerio Público pueda salir de todos esos casos que tenga. Señores, cuando se levanta esa sábana y se averigue cuántos casos hay en este país que están arrumbados, no archivados, porque archivados es una terminología jurídica que trae el código y podría confundirse. Están arrumbados, pendientes, que son casos ya perimidos totalmente, totalmente perimidos. Y entonces, esos casos, cuando se levanten, si usted calcula la cantidad de fiscales que hay en este país, mil y pico de fiscales, y si cada uno tiene 200 casos, vamos a poner, imagínense ustedes cuántos serían. Estamos hablando de 200, 200 mil casos. Estamos hablando de un paquete de casos. Y eso va a crear una situación grave. Hay una llamada. Vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. La verdad es que a mí me sirve de inspiración este programa y así podemos hacer un ejercicio de la comunicación en el nuestro, que es el Estado, que aprendemos bastante. Carolina, Amado, digamos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenos días. ¿Y tú, cómo estás? Estamos muy bien, gracias a Dios. Totalmente ya recuperados y desempeñados en nuestras labores. Muy bueno, Rafael. Atención, los temas, los temas que toca, doctor Amado, sobre todo porque nosotros estuvimos una vez bastante vinculados en el área deportiva, en las cárceles, ¿se recuerda cuando usted era procurador? Sí, 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 claro. Yo veía casos ahí de presos, con enfermedades terminales, de los procesos que nunca, en fin, un tema que no lo terminamos mucho, pero con usted lo hemos aprendido. Entonces, nosotros no preguntamos a raíz de estas situaciones, porque como ciudadano, como joven profesional, y al igual que usted también le preocupa el desenvolvimiento de nuestra sociedad, por esos tiempos que se aplazan, que se usan como táctica dilatoria, ese término sí me lo sé, y es abargar los procesos para que caigan entonces en esa situación de por qué algunos son, algunos presos importantes, porque a otros no les importa a los abogados implementar la táctica dilatoria o no. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasará con Odebrecht cuando intervienen, la pregunta es directamente llamada, cuando intervienen tantos actores políticos de una constelación de partidos, ver a Hipólito Mejía, que tuvo funcionarios también, que están encartados, ya despachando prácticamente con la otra presidenta de Ángel Mejía, y eso me preocupa bastante. Y lo otro es, si usted tiene conocimiento, porque también le hemos dado seguimiento al caso del ayuntamiento, porque cómo era que se iban a espumar tantos millones de pesos, que ese caso solamente lo tomaron como trompeta política para derrumbar a un líder político, más sin embargo, aquí me había vuelto a tocar ese tema, pero a mí sí me interesa, porque es el desarrollo de mi pueblo que tengo en juego. Felicidades a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Mire, bueno, indudablemente que el juez tiene que tener la suficiente resiedumbre y condiciones para darse cuenta cuándo quieren jugar con el tiempo, porque el tiempo en los procesos es importante. El tiempo hace vencer y hace perder cosas. Por ende, en el tema de Odebrecht y cualquier otro proceso, lo que el juez tiene que hacer es no dejarse llevar por la jaburía que le ladra, diciéndole, pare esto, pare aquello. Porque, sobre todo cuando sepa que se trata de un asunto de táctica dilatoria, porque es verdad, con lo que tú dices, se hace táctica dilatoria con eso. Pero bueno, para darle continuidad al tema que yo venía tratando, lo grave de todo es que cuando los plazos, cuando las dirigencias procesales no se cumplen en los plazos, entonces esos plazos corren en contra del Ministerio Público y de su labor investigativa y de acusador, ¿verdad?, acusador público. ¿Cuál es la preocupación? Una preocupación, una segunda preocupación que hay con relación al tema de estos plazos, y es el hecho de que los jueces mantienen unas prisiones preventivas virtuales. Es decir, si le están violando los derechos a los ciudadanos cuando no se cumplen los plazos adecuadamente, tres o cuatro meses después de que ya se ha, que ha habido, que ha cesado el plazo máximo de la prisión preventiva, entonces le conocen una causa y el juez se destapa con cinco millones en efectivo a un infeliz, que no tienen para pagar ni siquiera la cama que le cobran los tígeres en la fortaleza, en la cárcel. Y eso de alguna manera lo que está diciendo es, yo reconozco que tú no puedes seguir preso, pero te voy a poner una garantía que tú no puedas pagar y seguirás estando preso. Bajo el alegato de, bueno, el tema de la gravedad del hecho, todos los hechos penales son graves, por eso están en una ley, por eso hay un procedimiento especial creado para eso, por eso hay una norma especial llamada Código Penal. Todos los hechos son graves, todos los hechos penales son tan graves que hasta al ciudadano que anda por ahí por la calle que le roban su maquito, un teléfono de esos telefonitos que cuestan 500 y 600 pesos, para él eso es un hecho grave. Entonces no me diga a mí ningún juez que por el hecho grave no. Lo principal que usted tiene que defender básicamente es los derechos fundamentales de aquel que está siendo perseguido. Ese es uno de los principales elementos. Y cuando un juez le aplica a un ciudadano, a un pobre diablo que sabe que no lo va a pagar, un millón de pesos en efectivo de garantía para que salga, le está diciendo, siga preso hasta que el cuerpo aguante. Oye, y estar preso hasta que el cuerpo aguante en una cárcel de la República Dominicana es pasar por un calvario peor que aquel que el infierno. Claro. Peor que el infierno. Por ejemplo, en ese caso sí cabe destacar, amado, que la presión preventiva sí debe aplicarse para aquello que representen un inminente peligro de fuga por la magnitud del hecho y el daño a resarcir y también aquello que representen un peligro para la sociedad. Por ejemplo, aquellos que han amenazado de muerte, que se haya demostrado que son, por ejemplo, extremadamente violentos y que tú dejándolo fuera pudieran representar un peligro para una posible víctima. Y entonces en ese caso, pero son los casos extremos, así como esta vez es la ley, que se toman este tipo de decisiones. Pero lamentablemente vivimos todavía en la sociedad de la venganza, que así yo quiero decir, la sociedad de la venganza. Y cabe destacar, a propósito de lo que tú dices, el caso de una maestra de aquí de San Francisco de Macorís, que la acusaron supuestamente de agredir sexualmente a una niña de cuatro años y duró tres meses presa. Y ahora está presa en su casa. O sea, todavía, todavía ella no se le ha condenado y ya eso se va convirtiendo en una pena anticipada para ella, lamentablemente. Y así es la sociedad de la venganza que tenemos en nuestro país. Hubo un caso de una muchacha que en los bracitos, por ahí por los bracitos, por esa zona, que apareció muerta, creo que ella se llamaba Michelle, hace unos años ya, estaba de fiscal Juan de Dios Rosario y se inventaron en la fiscalía, se inventó el cuento de que lo había mandado a matar una señora que tenía unos mellicitos que la muchacha dormía en su casa. Pero la historia fue descabellada totalmente, totalmente descabellada. Y al final esa señora se pasó casi un año presa, dejando a su muchacho solo, unos mellicitos que tenía, su esposo vivía en Estados Unidos, y el alegato era que había sido por celo. El celo era, supuestamente, porque el señor la llamaba por teléfono, pero yo le decía al fiscal, en ese momento, que nunca me entendió, Juan de Dios Rosario, nunca me entendió, decía, pero carajo, un hombre que tiene una mujer viviendo en este país, él está viviendo allá sin papeles, no puede venir, tiene una amiga que va a acompañarla de noche a dormir con dos muchachitos, lo menos que puede hacer es llamarla y agradecerle, y mandarle ropa y mandarle lo que sea, porque le está resolviendo un problema. Eso no quiere decir ni que, no por celo, porque el marido se comunicaba con ella. Pero ven acá. Óyeme, después se descubrió algo peor, que yo no lo puedo decir en el aire. Pero... Tú hablas del caso de Giselle, Giselle Batista, creo que fue por el lado de Gineal, esa parte por ahí. Esa misma, que apareció en una posición que desde el primer momento se lo dije a, creo que fue María Brito que fue conmigo, digo, mira, aquí hay una relación muy estrecha del matador con la víctima. ¿Saben por qué? Porque cuando tú encuentras un cadáver, sobre todo una mujer, que la muerta, pero bien acotejadita, como dicen los viejos. Que luego del hecho, tú se las arreglan. Exacto. Eso significa un acto de cariño. Esa es la manifestación. Y de remordimiento en el momento de... Exactamente. Significa que había una... Eso es lo que...